Bueno, a esta hora, mira lo que tengo acá. Este es, de manera no oficial, la producción número 36 de un grupo que es símbolo de nuestro país y que hoy nos acompaña en nuestro programa. ¡El Binomio de Oro! ¡El Binomio de Oro! Te voy a olvidar, a olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar y llorar y llorar Se marchitan las rosas y te prometes cosas que no vas a cumplir, pero te voy a olvidar, a olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar y llorar y llorar Se me acaba la vida esperando que un día tú puedas entender que el amor no miente Que el amor es puro No traiciona, no miente, no engaña Y tú nunca lo has sentido Porque tú juegas conmigo Pero te voy a olvidar, a olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar y llorar y llorar Se marchitan las rosas Mientras prometes cosas que no vas a cumplir Isabela y feliz Enrique Barba ¡Con cariño! ¡Antonela, Manuela y María Camila Gallego Lindas en Medellín ¡Adiós! Y aunque me duela, te olvido Y en Maracaibo, Medibo barra Raquel Camaroncito Está bien, hoy me toca aceptar Que lo que un día soñé no será realidad Que se muere la fe de un hombre que a la mar destrozaron su alma Tu reloj a su tiempo dirá Que como yo te amé, nadie más te amará Cuando sientas lo grande que fue mi pasión Yo sé que llorará tu triste corazón Pero te voy a olvidar, a olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar y llorar y llorar Se marchitan las rosas Mientras prometes cosas que no vas a cumplir Pero te voy a olvidar, a olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar y llorar y llorar Se me acaba la vida Esperándote un día Tú puedas entender Que el amor no miente Que el amor es puro No traiciona, no miente, no engaña Y tú nunca lo has sentido Porque tú juegas conmigo Pero te voy a olvidar, a olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar y llorar y llorar Se marchitan las rosas y te prometes cosas que no vas a cumplir pero te voy a olvidar, olvidar, olvidar Aunque me cueste llorar y llorar y llorar Se marchitan las rosas y te prometes cosas que no vas a cumplir pero te voy a olvidar LARALARALARALAR Te voy a olvidar Pero te voy a olvidar El aplauso para el Pinobio de Oro que nos acompaña hoy en las Mañanas con uno ¡Qué espectáculo de canción! Me encanta la canción además que en este trabajo maravilloso vamos a hacer un recorrido rápido para presentarnos obviamente en público, muchas personas los conocen Vamos de edad, de mayor a menor, comenzamos contigo Mi nombre es Carlos Humberto López, segundo acordeonista de la agrupación Muy bien, ¿el tuyo? Mi nombre es Israel, David Romero, soy vocalista de la agrupación Se me parece a alguien ¿A quién será? Se me parece a alguien, es Israel, ¿el tuyo? El nombre es Jonathan Jaraba, el meque, vocalista del Pinomio Muy bien, ¿tú? Yo soy Deino Bayona, vocalista del Pinomio del Mío Y el más sardino de la banda de frente es... El maestro de Israel Su amigo de siempre, Israel Romero Muchas gracias, ¿qué tal la pista de hoy, verdad? Son fantásticos, una agrupación consagrada, con muchísima historia, que están de lanzamiento Con el amor no miente ¿Esto es de pronto alguna vivencia de alguno de ustedes? No, esta canción es de un compositor Roballenato, amigo de nosotros Se llama Daniel Salinas, un muchacho que el maestro le dio la oportunidad de grabar en este CD Y bueno, ha tenido gran éxito la canción Y a partir de que el maestro le dio la oportunidad de grabar Le han grabado otros artistas también grandes de la música bayeranda Entonces, esta es una vivencia que él tuvo con su anterior pareja Que fue que en los mieles del amor se prometían muchas cosas Cuando uno estaba con la pareja que se prometen y sueñan mucho juntos Al final de la relación o al cabo de un tiempo se dieron cuenta de que realmente no era lo que ella le decía a él Entonces, él le dijo, bueno, Asi, me mentiste, me engañaste, te voy a olvidar Así me toca llorar y así me toca hacer... Y tome para que lleve, muy bien Fuerte, fuerte Maestro Israel, es que son muchos los éxitos a lo largo de una trayectoria de más de 35 años mal contados Y sigue muy proactivo Es mejor no decirlo No, no decirlo, sigue siendo igual de innovador Porque uno ve que el sonido del binomio de oro se mantiene, pero es progresivo Tiene usted obviamente una banda más joven, pero ¿ese secreto cuál es? Yo pienso que es la combinación de la juventud de estos muchachos con mi experiencia Yo canalizo toda esa energía que ellos tienen y quieren tragarse al mundo Y entonces yo he tenido la oportunidad de moldear a algunos de estos artistas No solamente a ellos, sino a Jorge Ceredón, Giancarlo Centeno Así es Alejandro Palacios y muchos que han pasado por aquí por el binomio de oro Que he tenido pues la sapiencia que me dio Dios para escoger lo que ellos necesitan y aportar El binomio es una gran escuela Gracias a Dios De las canciones más antiguas, ¿cuáles como que las que todavía le siguen pidiendo cada que tienen presentaciones? Por lo menos la creciente La creciente, claro Que será de mí, solo para ti Dime pajarito Dime pajarito El higuerón A mí me encantaba cuando está en el colegio Osito Ormilón Exacto, con Giancarlo grabamos muchos éxitos como Olvida, Osito Ormilón ¿Cómo te olvido? ¿Y le has dado tú el tono a la creciente? Como lo hacía obviamente... No, no, esa canción le corresponde a... Ah, es raíz Esa es una de las canciones Sí, un capelacito ahí como es la creciente Es una de las favoritas de Mónica Todas las mañanas pone la creciente y la traca Yo creo que el 80% de la población de Colombia se sabe las canciones del Binomio de Oro Además que uno las va escuchando y va recordando Y le dicen, claro, porque a mí me las sabía Maestro, van a estar en gira promocional, haciendo eventos Estamos llegando a diciembre con su alegría ¿Cómo es el recorrido nacional e internacional? Bueno, este fin de semana que viene vamos a estar en la Feria La Chinita en Venezuela Ajá Tenemos tres presentaciones allá Luego vamos a la ciudad de Mérida Luego vamos aquí a Bitioquia A la ciudad de Girardota Ah, Girardota Sí Luego vamos a... Otra vez a Venezuela Sí El 31 venimos aquí Y vamos para la Feria de Cali también Ay, qué delicia Me va a tocar en Cali No, allá estaremos Allá estaremos Allá estaremos Nomás Maestro Israel nos dice Allá llevamos nuestra fanaticada Claro, ya vamos a estar ¿Cómo es Venezuela? Porque usted siempre fue muy de la colonia venezolana No solamente de colombianos, sino de venezolanos, venezolanos ¿Cómo está la situación ahora? Sí, Venezuela para nosotros es nuestra segunda patria Nos ha ido muy bien Son muy buenos acogidos los muchachos allá Bueno, hay integrantes de Venezuela Por lo menos el sobrino de la coronita de Maracaido ¿Él es chamo? 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 ¿Él es chamato? ¿Y cómo es la manaticada? ¿Cómo son las muchachitas? ¿Las niñas con los piropos? Cada que ustedes tienen un concierto en redes sociales ¿Tú has un escáner? ¿Y cuál crees que de los cuatro es el que tiene más fans? No, no, no me pongan esas Yo creo que todos en la pelea Porque hay gran variedad De los cinco el que tiene más es Irraya ¿Sí o no? ¡Hasta las señoras! Tiene perecer, mejor dicho Todas las edades, colores y sabores Sí, sí, sí De las regiones del país ¿Cuál es la más vallenatera? ¿La más vallenata? No, no, ya Colombia está generalizado En todas partes lo vallenato es muy fuerte Porque la más difícil era Cali Y mire que ya la... Se colonizó Bueno, maestro Rael Vamos entonces en este remate del programa A escuchar otra canción ¿Cuál quiere usted? Rápidamente A los ojos de la mañana Maestro Entonces La siguiente canción se llama Rápidamente Rápidamente Soñé Mi amor de novela Mi amor de novela Un imposible Aunque me duela No veo llegar la primavera A mi cielo tan gris Mi amor de novela Una mirada que me quema Voy a olvidarte aunque me duela Y yo sigo aquí Sabiendo que al final de todo estás enamorada Y que además también te ama Yo solo estoy sobrando aquí Y en la tragedia de mi vida Y en la tragedia de mi vida Haber llegado tan tarde a tu amor Cuando tu historia estaba escrita Pero el protagonista no soy yo Mi amor de novela Un imposible aunque me duela No veo llegar la primavera A mi cielo tan gris Ay, ay, ay Gracias por habernos acompañado Durante estas cuatro horas de las mañanas Como nos ha sido un placer Como siempre En la abuela Con Carlos Liguel Con los César Cortés Nos vemos mañana Siete y treinta de la mañana Y esta tarde nos vemos En la sala de ventas de GLP Así que me gusta Nos vemos para todos Nos vemos mañana ¡Gracias!